Usted sabe que todos estábamos ahí muy pendientes, muy atentos con nuestros compañeros reporteros que estaban allá afuera para cachar algunas de las impresiones de las primeras declaraciones luego de estos nombramientos. Y al salir de este evento, David Kersenovich, el próximo secretario de Salud, habló sobre los retos que va a enfrentar en esta secretaría. Pues sobre todo en continuar parte de los procesos que ya existían y poder plantear cómo seguir avanzando en los mismos. ¿Cuál es el principal reto? El principal reto sigue siendo el que se pueda dar la atención a toda la población independientemente de que tengan o no aseguramiento laboral. Para eso el IMSS-Bienestar va a ser fundamental. ¿El abasto de vacunas? ¿La megafarmacia? Las tres cosas es en lo que vamos a seguir avanzando para lograrlas. Son parte de las propuestas de la doctora. ¿Dinamarca ahora sí? Yo no sé necesariamente como Dinamarca, pero de que vamos a avanzar en tener un sistema de salud sólido y que pueda durar por mucho tiempo para adelante, sí. Bueno, pues hay parte de lo que le preguntaron los compañeros al salir después de su nombramiento. Y bueno, una de las cosas, ¿no? Los medicamentos que tanto se ha señalado, pues hay falta de medicamentos en estos momentos. Y él decía, bueno, pues se tiene que trabajar en eso, por supuesto. También le dijeron, oiga, y el sistema de salud como el de Dinamarca. Dijo, bueno, pues no sé si como el de Dinamarca, pero sí hay que tener un sistema de salud sólido. Por ahí las primeras respuestas del nuevo secretario de Salud.